Tenemos bastante alcoholizados los fines de semana, inclusive motociclistas. Eso le estaba mencionando la semana pasada que estamos teniendo ya, la semana pasada que cuatro o cinco motociclistas se habían atajado, se le hizo la prueba y salió positivo el alcótero. Lo referente a los motociclistas de la semana pasada era administrativo, no era tan leve porque no digamos leves, porque el alcohol, al ingerir alcohol, eso ya falta, cuando al siguiente ya ocurre, por más que sea 0.6, 0.10, entonces el consumo de bebida en el conductor, eso está penado, entonces solamente que es administrativo, ¿verdad? Entonces al ingerir bebida no hay que conducir, entonces eso tiene una multa de 0.1 a 0.19, equivale a cuatro jornales, tres jornales, cuatro jornales. Y es administrativo, y a partir de 0.20 hasta 0.25, hasta 0.39 es administrativo también, a partir de 0.40 para arriba ya es hecho punible. Ajá, es decir, acá para algunas personas que de repente puedan confundir, lo administrativo paga y lo otro con hecho punible ya interviene en las autoridades. Sí, no, y todos los conductores que han infringido esa ley, ya sea de 0.1 hasta 0.19, entonces se demora el vehículo y los administrativos abonan una multa, trae un conductor sobrio, entonces para poder continuar su viaje. ¿Y los otros tienen que definitivamente quedarse? Y sí, pasando los 0.40, entonces es hecho punible y se comunica al Ministerio Público. Ahora, ¿con relación a, son aleatorias las intervenciones de ustedes o uno a uno van controlando? ¿Cuál es el sistema que están implementando, Inspector Principal Recalda? Sí, bueno, y de acuerdo al personal, ¿verdad? Sí, entonces se ataja, como voy a decir, puede ser aleatorio, ¿verdad? Porque no se puede atajar completo, entonces depende del personal, entonces hay un personal exclusivo o dos personales con el aparato del hotel, se le ataja, se le pide su documento, se le hace la prueba y el que está sin inconveniente, entonces sigue su viaje. ¿Cuál es el protocolo? De repente uno va transitando por un sector determinado y ustedes están ahí. ¿Cuál es el protocolo que implica y que realmente son ustedes? Ahora mismo, sí, el personal policial, la caminera, tiene que tener las patrulleras con las balizas puestas y los conos puestos en la ruta. Ajá. Ahora, en relación a... Hoy por hoy, por lo menos, muchos conductores nos indicaron de que lo que en otras épocas se tenía, pero de una manera en que las personas no se daban cuenta, hoy se torna de una manera diferente la presencia de ustedes en ruta, es decir, no solamente para multar, ¿están así, inspector Jorge Recalde? La prevención. Y sí, eso siempre se está haciendo la prevención, pero hay algunos también referentes... Se hace, se dice, se comunica por el método de ustedes, pero referente a... Algunos hacen caso omiso a eso, entonces se les multa al conductor. O sea, a lo mejor alguien le va a decir, bueno, esta es la última oportunidad, el uso de cinturón ahí atrás, ahí el conductor tiene que decirle a los ocupantes que tiene que usar, no le dice, entonces... Se le hace esa decisión, pero hay algunos que ya no se puede, referente al tema de habilitaciones, por ejemplo, hasta ahora hay algunos que no se acercaron a la municipalidad para hacer sus habilitaciones. Siguen, siguen y siguen. Se les dio oportunidad de 10 días, 15 días, desde el primero de junio, de julio, y hay algunos conductores que no se acercaron a la municipalidad para hacer sus habilitaciones.